Amigos como están espero que estén muy bien y bueno les traigo el review de lo que es el LG G Pro Lite Si es que vamos con el video Que bueno amigos bueno ya empecemos con el review y bueno Quítenos el LG G Pro Lite Y pues vamos a comenzar con las especificaciones Pero primero quiero decirles que perdón por la calidad Pero pues si vieron el unboxing de este celular Este fue en 1080p y todos los videos no son 1080p Divido a que cambio de cámara Así es que bueno empecemos Bueno El LG G Pro Lite Odio esto Ahí me veo El LG G Pro Lite Fue anunciado en octubre de 2013 Su dimensión es de 150.2 x 76.9 x 9.4 milímetros Su peso es de 161 gramos Su display o pantalla Es de tipo LCD IPS Touchscreen capacitivo Y es de 16 millones de colores Su resolución de pantalla es de 540 x 960 píxeles Y es una pantalla de 5.5 pulgadas Soporta multi-touch Sensor de acelerómetro Sensor de proximidad Y sensor giroscópico Su conector de audio Aquí se encuentra Es de 3.5 milímetros Su sonido es doble movie Y tiene unos parlantes estéreo Ok Bueno La micro SD Se puede hasta 32 Gigabytes Tiene un almacenamiento Interno De 8 gigabytes Con un gigabyte De memoria RAM Que en este caso A mi no se porque Vino con 4 gigas De almacenamiento interno Y tiene un procesador MediaTek Modelo MT6577 Dual core A 1.1 giga hercios Y su GPU Es un power BRSGX531 Cuenta con GPRS Velocidad de datos Me parece que es 200 No se Perdón Y viene con Android Jelly Bean A 4.1.2 No es la No es la versión Más reciente Pero bueno El navegador Es un HTML HTML5 Hay colores En blanco Y negro Y en este caso Yo lo quería en blanco Pero solo había negro Fui a 3 tiendas Bueno Su cámara Trasera Es de 8 megapíxeles De 3264 Por 2448 Eso se refiere Que si es HD Tiene Autofocus Tiene Flash En LED Como ven Tiene Geotanging Y Su video Es a 1080p Y tiene Tiene una cámara Frontal De 1.3 megapíxeles Pero Bueno Ahorita les voy a enseñar Su SIM Es dual No es micro Un soporte Stylus GPS Y bueno Bluetooth Versión 3.0 Micro USB 2.0 Cancelación Activa De Audio Y varias cosas Tiene Una batería Que es Hecha De LITION O LION De 3.140 MAH Que En Tiempo De Espera Es hasta 700 horas Con 2G Y También 700 horas En 3G Y En Tiempo De Uso 12 horas 2G Y 14 horas 3G Perdón amigos Ahí moví la cámara Y bueno Sigamos Con el video Y vamos a hacer Unas pruebas A ver Aquí Vamos a hacer Una prueba Que es Desbloqueo Con El rostro Si es que Vamos a ver No pudo Porque Ahí se veía La cámara Bueno Pongamos El patrón Y Bueno Ahorita No está todo el brillo Como ven Se ve demasiado Y Si le subo Todo el brillo Pues no se alcanza A ver bien Así es que Vamos a bajarle Bueno Bueno Algunas cosas que tiene Es Que le aprietas En la pantalla Doble Esperen Esperen Y se prende O la aprietas Doble Y se apaga Dependiendo Así es que A ver Y Eso se llama Knock on Su cámara Ya saben Ahí me veo yo Y Su cámara es de 8 megapíxeles Que su velocidad Es rápida Como ven Y La Música Se escucha bien Aquí Vamos a hacer Un Antutu Un Benchmark Bueno Así se llama Antutu Benchmark Y Vamos a Darle Ok 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 Si es un poco Tardado Ya que El internet No solo Lo estoy ocupando Yo Y No es tan Rápido Que digamos Ok Es un poco Tardado Ya que El internet Es lento O bueno O puede ser También Como el Procedador Es de 1 GHz También Puede Tardar Y Y bueno En la parte De la pantalla Vemos que Tiene un botón Capacitivo Y Que diga Un botón Físico Y los demás Son capacitivos Esto Tarda Demasiado 7 Pero Vamos a ver Ok Vamos Vamos Maldito internet Y Aquí Ya está Haciendo Las pruebas De 3D Y 2D Ok Ok Y Ahí Se ven Varios Lags Ya Que Su Procesador Es de 1 GHz Nada Mas Y Nos da El resultado Y Se encuentra Abajo Del Redmi Y Del S3 O sea Y Nos da Un puntaje Total De 8389 Pero bueno A ver Y vamos a ver Los detalles Como ven Android 4.1.2 Su Procesador Es un MTK La resolución Cámara RAM Y Varias Cosas Ahora Lo que vamos a hacer Es un Es correr Un juego De 3D Es que vamos Con Esto que es Death Trigger Aquí vamos A bajarle Ahí me ve Ok Ok Espera 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 Me llegó un Whatsapp Voy a abrirlo Un Ya No 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 y ahora vamos a probar el internet y vamos a lo que es google chrome y nos vamos a ir a la pagina de este famosisimo que es mi seguidor digamos, no lo sigo y por eso hago videos, que es tecnofanatico.com y estoy siguiendo casi las mismas pruebas que él y si no, les invito a que se suscriban a su canal que en el link voy a dejar la descripción que digan en la descripción voy a dejar el link y bueno, ya está ah no, todavía no esperemos hasta que esto cargue, ya está y bueno, vamos a probar doble clic ok el zoom y al entrar a otra página ya está como ven, es rápido navegando y otra vez doble clic el zoom y así pues bueno amigos ahora vamos a probar ya se me estaba olvidando una canción ok en el cerrador de aplicaciones pues es fluido al navegar por facebook y las redes sociales rápido ok lo que es facebook aquí twitter y bueno este celular tiene funciones que puedes controlar la televisión con esto con el celular y también aquí puedes abrir varias ventanas como ven y las puedes agrandar o las puedes ir directamente o lo puedes volver a hacer chico y lo puedes cerrar ok y pues nada amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado el review del LG Pro Lite y bueno aparte les quería decir si ustedes buscan un celular que tenga buen procesador este no va no va a ser muy bueno con eso si buscan un un celular que este ah bueno su costo es de cuatro mil pesos mexicanos si ustedes buscan un celular de gama media con una pantalla grande de 5.5 pulgadas y lo quieren para navegar en facebook y aplicaciones y juegos este celular les va a servir si ustedes quieren un celular con una buena cámara lamentablemente si es buena pero no tanto como la del S4 y varias así supongamos que voy a decir no sé una palabra whisky y se toma la foto esa es una función que tiene varias funciones y perdón el video que graba a 1080p si es que próximamente voy a estar grabando videos y se los voy a enseñar si es que nada amigos pues espero que les haya gustado este video denle like suscríbanse y comenten bye bye